Estamos aquí, creo en Ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en Ti, Jesús, y en lo que harás en mí. En mí, en mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a Ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Señor, llena este lugar de Tu presencia, al descender Tu poder a los que estamos aquí. Creo en Ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en Ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en Ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en Ti, Jesús. 137, Jesús, y en lo que harás en mí. etti.